El 25 de mayo se recuerda a Santa María Magdalena de Pazzi, otra gran santa carmelita, nacida en Florencia, Italia, en el año 1556, hija del gobernador de Pazzi, quien desde muy pequeña la internó en un convento carmelita. A los diez años, hizo a Dios votos de virginidad. Pero a los 18 años se le manifestó una misteriosa enfermedad febril que los médicos declararon incurable, por lo cual se le permite jurar los votos perpetuos sobre una camilla acomodada delante del altar de la Virgen. En ese momento se curó, sollozando y repitiendo sin cesar, «Oh amor de Dios que no eres conocido ni amado, cuán ofendido estás». Desde aquel momento, después de comulgar, quedaba petrificada por dos, o tres horas. A los veintinueve años, vio a San Agustín quien le escribió en el corazón las palabras el Verbo se hizo carne, sintiendo los estigmas dolorosos del Cristo. Poco después, recibe un anillo matrimonial de las manos del mismo Jesús. Desde entonces, como esposa de Cristo, decide ofrecer su vida y su alma, en reparación a las ingratitudes de los hombres. Hasta su muerte, su lema será, «No morir, sino sufrir». Ni morir, ni curar, sino vivir para sufrir. María Magdalena, se ofrece como ofrenda reparatoria, primero sintiendo los dolores de la flagelación, segundo sintiendo los dolores causados por los ataques de los demonios que la torturaban, y tercero a través de variadas enfermedades que la acompañarán hasta su muerte. A veces el combate con los demonios la hacían revolcarse en espinas, frente a los malos pensamientos, se azotaba diciendo, «Esto sólo es soportar una gran bendición, demasiado éxtasis, soy dichosa sufriendo por ti, mi amado Señor». Pronto sufrió una dermatitis atópica en la cual, su piel se le volvió tan sensible que el más leve roce la torturaba. Otra noche de éxtasis, conceccionó una corona como la de Cristo. Y estuvo toda la noche con ella sobre su cabeza. Su identificación con el crucifijo era tal, que bajaba al Cristo de la cruz del monasterio, limpiando el sudor y la sangre en el rostro de su amado. Para dominar las tentaciones a las cuales los demonios la sometían, dormía en el piso sobre un poco de paja, caminaba descalza en el invierno, y usaba todo tipo de ropas incómodas e hirientes. Siempre con su lema, «Ni sanar, ni morir, sólo vivir para sufrir por ti mi Señor». Los demonios estaban celosos de ella, a veces la tiraban por las escaleras, y otras la azotaban, como si fueran tantas mordidas de víboras que ella sufría dolores terribles. En una ocasión de éxtasis, María Magdalena tuvo la oportunidad de visitar el purgatorio, desde entonces ella ofrecía sus sufrimientos por las almas, con duras penitencias, rogando, almas, Señor, dadme almas. En ocasiones, el diablo la golpeaba en la cabeza, en otras la tiraba al piso con tal furia que su cara quedaba hinchada, tardando muchos días en sanar. Pero la santa se defendía, en más de una ocasión le tiró piedras al diablo, haciéndolo huir. Yo contemplo el gran sufrimiento, con ese cordial e incomprensible amor que fue soportado por mi Salvador Jesús. Él ve mis debilidades, y con esa imagen de mi Dios, me siento confortada, porque todos los dolores y sufrimientos que los hijos elegidos de Dios han tenido que soportar, han pasado por la más santa humanidad de Cristo. A pesar de su increíble fortaleza, cuando los dolores se volvían insoportables, ella pedía valor, Señor ya que me has dado el dolor, concédeme también el valor. Magdalena se abrazaba a su cruz. Repitiendo, padecer, y no morir. Yo vi el amor inmenso que nos tiene nuestro Señor, y vi también que las almas que ofrecen sus sufrimientos, uniéndose a los del Cristo, se vuelven inmensamente hermosas. Si las personas, supieran lo mucho que ganan cuando ofrecen a Dios sus padecimientos, no se quejarían. Solía darles ánimo a sus hermanas abrazándolas, vengan, todas, corran conmigo para llamar al amor. Amor, amor, oh Jesús mío, concédeme palabras eficaces para convencer al mundo de que tu amor es grande y verdadero, y que nuestro egoísmo es engañoso y tramposo. Sus largos éxtasis fueron la fuente para escribir cinco libros, como el Éxtasis, y el Tratado de las Contemplaciones, una obra maestra de teología mística, y un libro guía para muchos otros santos. Muere el 25 de mayo del año 1607 a los 41 años de edad, sin ti, mi Jesús, no puedo vivir ni estar contenta. Si me dieses toda la felicidad que se puede tener en la tierra, con todos sus placeres, si me dieses la fortaleza de todos los fuertes, la sabiduría de todos los sabios, las gracias y virtudes de todas las criaturas, sin ti, sería un infierno. Y si me dieses el mismo infierno con todas sus penas y tormentos, contigo, lo consideraría un paraíso.